Agentes de la Policía Municipal adscritos al grupo operativo acudieron a un llamado en el que se reportaba una riña entre varias personas en la calle 5, avenida 20 de la Colonia Militar en esta ciudad. Una vez en el lugar, los uniformados lograron separar a las personas, realizando a ambos la revisión corporal correspondiente con resultados sorpresivos. José Luis Lira Sánchez, de 31 años de edad, uno de los participantes en la riña, portaba fajada en su cintura una pistola de color negro con cachas ortopédicas calibre 9 milímetros con su cargador abastecido con 11 cartuchos útiles. Lira Sánchez se identificó como empleado de la empresa El Pollo Feliz, lugar donde se desarrolló la riña, sin embargo, no logró explicar la posesión del arma. El detenido fue ingresado a las celdas preventivas de barandilla a disposición de autoridades superiores quienes determinarán su situación jurídica.